Yo no dejo de luchar mientras ellos no dejen de corear el nombre de felino, felino. La disciplina es parte fundamental. De los 33 años que tengo luchísticamente, hace aproximadamente 6 años, perdí la máscara. Pensé que mi carrera se venía a pique. La sencillez y la humildad van agarrados de la mano con el éxito. Bueno, la propuesta y la sugerencia del nombre de felino derivó debido al color de mis ojos, que son claros. Al tipo de movimientos que yo ejecutaba en el cuadrilátero y fue algo que me marcó. No me siento acabado. Estoy por cumplir 52 años de edad. No es cuántos tengas, sino de cuántos te sientas. Cuando tengo un día de descanso y hay función en la Arena México, vengo justo y exactamente a alguna de estas butacas como fue el día de ayer. Y me pongo a analizar el rendimiento y el desarrollo de cada uno de los elementos. Me gustaría a futuro también como ser algún coach. Por llamarle así, de alguna manera. En todas y cada una de las arenas, por muy grande que sea como la Arena México o muy pequeñita que le equipan, he llegado a luchar hasta para 20 personas. Felino se entrega como nunca al 200 porque no lo hago pensando en lo que voy a cobrar. Lo hago pensando en qué es lo que más me satisface en la vida. Dice la frase que todos debemos de hacer lo que más nos guste y nos encanta. Y cuando la gente hace la exclamación, cuando llego corriendo, salto de tigre, me subo al esquinero, levanto la mano, arriba a los apestosos, y agarro mi sopa y le hago. Eso es increíble. A las sabias palabras de mi padre, Pepe Tropicasa, y los previos consejos que él me dio. Si tú no crees lo que estás haciendo en el cuadrilata, la gente menos te lo va a creer. Las calles están llenas de mucha gente que estudió, seguimos las pestañas, pero que fueron obligados por sus padres. Pero si ustedes logran descubrir esa cualidad dentro de ustedes, capacidad y sobre todo el talento, denle forma, espíritu y llévenlo a cabo. Gracias por ver el video.